De ser cierto, lo aseverado por los padres de familia acerca de la falta de vigilancia en este centro comercial hará que el resto de personas dudemos en llevar a nuestros pequeños a este tipo de eventos. A continuación, cambiamos de tema, pues una de las profesiones poco conocidas, pero de vital importancia, es el arbitraje de resolución de negociaciones. Por tal motivo, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo realizará una capacitación para este sector laboral. En los últimos años, el trabajo de los árbitros de resolución de negociaciones colectivas se ha vuelto una actividad muy importante en el ámbito laboral. Sin embargo, aún no existe una relación formal de estos profesionales en la región. Dentro de esos requisitos está ser capacitado. Los árbitros deben estar debidamente capacitados y aprobar el curso. Aprobado el curso, entonces ese árbitro va a ser registrado para poder llevar a cabo las negociaciones colectivas. Entonces, en esas consideraciones de capacitaciones, estamos oficiando a la Dirección General de Trabajo a fin de que nos programe una fecha. Por esta razón, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, en los siguientes días realizará una capacitación para árbitros, que a la vez servirá para hacer una lista oficial de estos especialistas. Se tienen negociaciones colectivas que regulan la Ley de Relaciones Colectivas y de Trabajo. Entonces, en base a las funciones que tiene el Ministerio de Trabajo de las negociaciones colectivas, ahí establece también llevar a cabo las negociaciones colectivas mediante árbitros. No se tiene todavía un registro, esa es la finalidad de esta capacitación, para poder tener un registro de árbitros. Entonces, luego de este curso de capacitación que se va a tener acá en la región Junín, nos vamos a poder contar ya con un registro de árbitros. Una iniciativa que esperemos dé buenos frutos en el ámbito de la resolución de problemas, teniendo en cuenta la importancia de esta actividad profesional en nuestra región.